Son cinco barrios que hemos tenido posibilidad de reunirnos en varias ocasiones durante el año, son vecinos de Alberdi, de Alto Alberdi, de barrio Parque Bérez Árfil y Marechal y Bajada de Piedra, que lógicamente plantean una situación que es incómoda para cualquiera, que es la problemática de las cloacas, una problemática que tiene la ciudad hace mucho tiempo. Más allá del diálogo con el municipio, los vecinos de algunos barrios de la ciudad protestarán por los desbordes cloacales. Lo importante de esto es rescatar la voluntad siempre de dialogar, de buscar puntos de encuentro, de articular algunas tareas que estamos desarrollando con ellos, que tienen que ver con la asistencia efectiva en mejor tiempo respecto al mantenimiento de los desbordes, de sostruir los ductos en esos barrios. Por lo cual hemos tenido una reunión, la última fue el día lunes, una reunión bastante productiva. Pudimos también desplegar toda la artillería que tenemos de obra pública desarrollada en diferentes puntos de la ciudad, más sumada a aquellas que hemos ejercido en la gestión pasada, que tienen que ver con nuevamente poner el foco, el eje en esta problemática, donde el intendente ha decidido contundentemente avanzar sobre esta problemática y se ha invertido mucha plata, mucha inversión, más la que va a venir dentro del marco del plan de recuperación histórica de la ciudad, que tiene que ver con las obras que ya el vecino percibe en la calle, lo que estamos realizando en la calle Duarte Quiros, las tareas que se han realizado en Barrio Gionel Paz, sobre Avenida Colón, sobre Mariano Moreno, y muchas más que van a comenzar en próximas semanas, que van a dar a todo esto una solución definitiva a la problemática.